Cuando departían en un parque del barrio Populandia, al sur de Valledupar, dos hombres fueron asesinados a balazos. La primera víctima de este hecho fue identificado como Gervasio Acuña Muñoz, de 31 años, quien se encontraba sentado en una banca del parque del barrio Populandia de Valledupar, momento en el que fue abordado por sicarios quienes, sin cruzar palabra, le dispararon. La segunda víctima respondía al nombre de Anderson Agustín Morales Ospina, de 18 años, más conocido como El Flaco, y quien se encontraba en otra banca sentado agonizando, siendo auxiliado por desconocidos, quienes los trasladaron al hospital 450 años, en donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. El Flaco se conoció que era de oficio albañil y residía en la etapa 1 del barrio Ciudadela, 450 años, sur de la capital del Cesar. Los móviles y autores del crimen son materia de investigación. Inician los pagos del programa de evolución de IVA de Prosperidad Social. Acércate hoy a un punto autorizado de Supergiros y sus aliados y recibe el incentivo. Supergiros, un giro de prosperidad por Colombia. Para mayor información consulta en www.supergiros.com.co o en devolucioniva.prosperidadesocial.gob.com Aplica en términos y condiciones. Vigilado y controlado Mintic.